De casualidad me salvaste. Sí, pero faltan dos. Por favor, Dios de María. Que ganemos. Por favor, vamos a ganar. Sí, por favor. Tal vez están acá arriba. Si vos ves gente, avísame y marca. Ay, para. Hay cofres, hay cofres. No, no. Sí. No, no lo abras. Vení, vení. Ah, me caí, me caí. Ok, no. Vení. Vení, vení. Escucha, escucha. Espera, espera. Tenemos que hacer esto. Espera, y tenemos que ver en dónde salen. Pará, hago algo. Ahora. Ahora, yo te abro. Ahora, ya te abrí. Mira, mira, vos vigila. No, no, no te caigas. Ahí está allá. Está ahí arriba. La casa. Arriba de la casa. Ahí lo vi, ahí lo vi. Espera. No, no, no con esa. Con la otra. Con fusil. Está muerto. Casi muerto. 62 la pegué. Casi muerto. No, no, no. Curate, curate. Curate, curate. No, tengo un botequín. No, curate, curate. Sí, escucha, escucha. Curate con eso. No, curate. No, curate. No, curate con eso. Estuve hablando. No, no, te curaste. No tenés vida. Ahora. Con eso, eso. ¿Lo ves? ¡Diti, me encerraste! Entonces, tómatelo. Rápido, cógelo. Tómatelo. Mira cuánta vida. No tenemos vida. Eso es por culpa. Me curo. Ahora. Ahora, escucha. Anda, anda, matalo. ¿Sabes, Annie? Sí. No sé. Puede estar acá. No sé. No quiero. Ok. Muerto. Muerto, maté uno. Titi, Titi. No, Titi. Titi, no. Está muerto. Tenés que matar. ¡Mitoria! ¡Ganamos! ¡Sí! Por fin. Ganamos. ¡Ya bailé! Sí. Titi. No me lo puedo creer. ¡Sí! ¡Por fin ganamos una partida! Sí. Con Mateo. Juego. Es que, ¿cómo? Que si... Primera partida ganada. Sí, ganada. Pero, puede mantener todo bien porque lo malo era que eras un bot. Era, no. Pero, puede mantener todo bien. Porque ellos son buenos. Ahora soy más bueno, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, soy más bueno. Es un baile. A mí no me gusta ser noob. Sí. Ahora soy pro. Sí, ahora soy pro. Ahora soy modo otaku. Si somos... Te activaste el modo otaku. 90. Sí, te pusiste... Yo estoy en modo otaku. Eh... 100. Nada más estoy en 100. Me tengo que activar el de 199. O el de 200. ¿Qué? ¿Ganamos otra? Sí, sí, sí. Digo que ganamos otra. Podemos hacer eso, ¿eh? Y escucha. Cuando ganamos, terminamos esta partida. Y te voy a mostrar un truco. Que quiero que me pases el líder. Que le digas a Santi que me pases el líder para que yo ponga un modo que ese me gusta mucho. Para conseguir experiencia más rápido. ¿Querés conseguir nivel 100? Sí. Entonces, ¿sabes cómo? Digo que necesitas pasarme el líder. Te sigas antes. Porque ahí hay una fogata para poder... La activas todo el día y te da experiencia. Todo el día. Sí, pero... Esta partida, ¿eh? Pará. ¿A dónde caemos? Eh... Caigamos como... Acá del punto cero, ¿no? Sí, como el punto cero, bueno. Sí, pero en la otra partida estuvimos re buenos. Sí, estuvo re bueno. O sea, no. Sí, mantení todo bien. Escucha. Yo mantení todo bien porque el problema era que tú eras un nut. Así que, como lo que tenía que hacer era disparar con el fusil, no te escote. Se tenía que proteger. Ese enemigo. Pero el snowman se tenía que proteger, sino le iba a pegar con un escopetazo y después el fusil para hacer la muerte, crear la muerte de ese esquí. Y después lo maté con la escopeta, un todo golpe con fusil. Lo maté. Y ganamos. ¡Cofre! ¡Encontré el cofre! Agárralo. ¡Encontré el cofre! ¡Mate otro! ¡Mata uno! Bueno. Escucha, acá tengo otro. ¡Acá está! ¡Tengo gente, de verdad! ¡Tengo gente! ¡Vení! ¡Está muerto, está muerto! ¡Está muertísimo! ¡Vení, mira! ¡Cogés! ¡No, vienes compañero! ¡No puedo, no puedo! Eso es por no. Por no, no venir. Que te estás yendo solo. ¡No caigas! Vos esperás que estés en el medio para poder caer. Si no, te van a matar. Te van a matar. Es que no vi un arma. No vi un arma. Entonces caes conmigo, pero ahí hay armas. Poné listo, poné listo. Mira, escuchá. No, no, no. Volvé a la sala, volvé a la sala. Que quiero mostrarte un modo. Que quiero que me pase el líder para que ponga un modo. Y si que lo quieras. Sí.